Durante tan solo 10 segundos, el 10 de octubre de 1986, un terremoto sacudió San Salvador y dejó 1.530 fallecidos y unos 200.000 damnificados. Produjo daños en más de 3.000 edificaciones en la capital, dolor y cuantiosas pérdidas económicas. Es una fecha que vale la pena recordar para conmemorar todas aquellas vidas perdidas. Este domingo, cuando se cumplen 35 años del terremoto, fue realizado un homenaje especial en el lugar donde se ubicaba el edificio Rubén Darillo, uno de los más afectados por aquel desastre. La actividad fue realizada por socorristas de comandos de salvamento, institución que atendió a cientos de víctimas el día del terremoto. Trabajaban en el restaurante, otros que habían pasado a tomar sus sagrados alimentos en el restaurante que había acá, que a esa hora del terremoto era la hora del almuerzo y estaba lleno. Habían dos cafeterías acá en el sector, en el edificio Dueñas quedaron atrapadas algunas en el Hotel Gran San Salvador, igual quedaron muchas personas atrapadas. Así como también hubo otro escenario en la colonia Santa Marta, donde llegamos, que toda la calle había caído sobre una comunidad que estaba ahí y lamentablemente ahí pues nos encontramos con la escena de una persona, una señora embarazada, que la pared le había caído encima y tenía su bebé. Una de las personas a quien se le rindió homenaje por su arduo trabajo durante el 10 de octubre es don Luis Lozano, quien falleció hace dos años. Su hija asistió a la actividad y dedicó unas palabras a quien recordó como un héroe. Un héroe que nos dejó experiencia, nos dejó bastante caminar, nos ha dejado historias, porque de esas fotos, porque hay unas fotos de que él tomó en la Rubén Darío, hay fotos de pruebas de lo que sufrieron muchos salvadoreños. Los socorristas hicieron un llamado a la población a atender las medidas recomendadas en caso de un desastre y para hacer conciencia realizaron un simulacro. El rescate de una persona que había caído en el plafón de un edificio y simulamos el rescate de esta persona utilizando las técnicas que se les han enseñado a todos los participantes del curso de rescate vertical básico. Gracias por ver el video.